No piden cachita, pero antes, jinetes en el cielo, así nos arrancamos con lo siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Selva de Ira! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! ¡Selva de Ira! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Ay, mamá! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! ¡Silva! ¡Silva! ¡Sale, sale, sale! ¡Amarino! ¡Saban amargo! Y la guitarrita de José Galicia ¡Oyelo, oyelo, oyelo! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Y las chicas del palo! ¡Saludos y bendos de todas las chicas guapas! ¡Montarrey, Montarrey! ¡Oye, a ver, amigos de El Edoño! ¡Adiós, ustedes! ¡Ja, ja! ¡Vuélelo, vuélelo, vuélelo! ¡Ve, a ver! ¡Órale! ¡Órale! ¡Suelve, porros! ¡Amores, amores, amores! ¡Ritmo salvaje! ¡Silva Negra! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿A poco ya se cansaron, hombre? ¡Dije!